¿Dónde está el ****, Mauri? Mauri, te están consumiendo la cabeza, Mauri. Te dejaron salir, Mauri. La mía vende, Pato, la tuya no. Vos vendés, por eso se te pegó. We were so happy. Mauri me está chamullando. No, no le voy a contar a Inelén, porque si no te ponen en castigo una hora dentro de la pieza. A Inelén te va a castigar, hijo. Ay, Mauri, ¿de verdad? ¿De verdad me decís? Hoy le voy a contar a mi amiga Inelén y me voy a decir, mira, Mauri, te está ****ando. Mauri me está haciendo corazones en el aire. Ey, yo te voy a tratar como a nadie. Mauri, ¿sabés la que te espera en diez minutos, no? ¡Ay, Inelén me dijo! Vos sabés que si se lo decimos en ****, se te pudre, ¿no? Yo no tengo nada con nadie, nano. ¿Qué pasa, Luis? ¿Te querés ir de vuelta? Cuando te fuiste dijiste, lo quiero mucho, chico, que gane el mejor, chau. Digo lo que siento. Ey, igual me gusta que me llegas por ti. Me gusta porque tu cara cuando me viste sentado en la negociación te quería matar. Y vos tenías que ver tu cara de **** por no quedar placa, no sabés lo que era. Cuando vos vayas placa, vamos a ver. ¡Ah! ¡Mirá estás arriba del pony! Vos le mirá de afuera. Ey, yo no estoy arriba del pony. Igual que... ¡Galopeo, galopeo! ¡Ve, pony! ¡Ey, ey! ¡Una, pingo! Ey, me gusta que penses eso, eh. ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! La de Dante. ¡Para vos, Dante, que lo mirá de afuera! ¡Mire lo que ve! ¡Callaate, vos, Luifa! ¡Para vos también, y Karen! ¡Callaate, Luifa! ¡Aguante la banda, tío! ¡Guachi! ¡Aguante los primos, Luifa! Vos me voy a decir la verdad igual. A Luifa nos sacó la banda de jazz. O sea... ¡Daaaaaaay, querido! ¿Sabés lo que importa acá? Salí campeón. Si yo me fui y volví, estoy en la misma posición que vos. A vos, Mauri, te saca Inelén. ¿Qué pasa? ¡A vos te saca Inelén! ¡Peor todavía! ¡No sea caso que Inelén te saque a vos en una placa! Hablando de eso, ¿dónde está la simpática? ¿Qué va? Y sola, ¿cómo me va a matar? Muy gracioso. Con alicante. Mi copa, porque entre broma y broma se dice lo que piensan. Teniendo a Dante acá, quiero escuchar la respuesta. ¿Qué le decís a Luifa? No, me da risa porque... No lo mandes a leer un libro como el otro día. No, no. Ojalá que algún día igual se pueda incorporar a la lectura. Pero no, al margen de eso, que me sigue imitando con... Estaba haciendo un gesto mío, ¿no? Y decía para vos, Dante, con mi propio gesto y... Nada, gracias por mantenerme vivo, Luifi. No le contestaste nada. Gracias.